Estamos otra vez, bueno, no otra vez, porque estamos realmente por primera vez juntos con el objetivo de grabar un podcast para el programa HH. Digo estamos otra vez juntos porque para los que están escuchando, gracias por estar aquí. Y las personas a las que van ustedes a escuchar ahora hablar son parte, son entrenadores, atletas, y son parte del grupo de coaches y atletas del programa de Hierro a Fila Hierro, HAH. Entonces, para que sepan más o menos con quién están hablando, están hablando con entrenadores de mucha experiencia en el medio y con ya mucho tiempo, o están escuchando más bien, porque ustedes los que nos escuchan no están hablando. Pero vamos a hablar entre nosotros y vamos a platicar, discutir, conversar sobre un artículo que escribió Coach Glassman, el fundador de CrossFit, ya hace algunos años, en el 2006, enero del 2006, que se llama Entrenamiento Profesional. Básicamente lo que busca el artículo es describir qué es un entrenador profesional. Eso es lo que está buscando y es lo que nosotros vamos a platicar y discutir. Y quizás a algunos de ustedes que no son entrenadores o les motiva a convertirse o empezar su carrera, o a lo mejor a algunos de ustedes que son entrenadores, esto les anima a seguir esforzándose en el día a día. O a algunos de ustedes que sean atletas y estén escuchando, les pueda gustar esto para ustedes tener mejor relación en cómo seleccionar un buen entrenador que lleve a cabo su entrenamiento. Pero bueno, antes de empezar con lo que es el tema, quiero dar la oportunidad de que se presenten las personas, los panelistas, los, no sé ni cómo llamarle, las personas que participan al podcast. Voy a empezar por el lado izquierdo de mi pantalla. Leo, Leo, tú vas a ser el primero en presentarte. Dinos algo sobre ti, por favor. Hola, confirmándose el audio, ¿funciona? Perfecto. Buenas tardes amigos, buenas tardes coach, qué bueno estar acá con ustedes. Me presento brevemente, mi nombre es Leonel Cervantes, no soy un coach level one aún. Tengo cerca de 10 años dedicado a la profesión de fisioterapeuta y entrenador. Tuve la oportunidad de trabajar con diferentes disciplinas deportivas en Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, donde trabajaba apoyando a mi federación, el deporte amateur, en las categorías formativas, hasta algunos que llegaban al alto rendimiento. Y en ese proceso, entre ciclos olímpicos de entrenamiento, pude conocer CrossFit y encontré todas las contradicciones que un coach interesado por esto puede entender. Me metí de lleno a eso hasta que pude llegar acá, poderlo compartir con ustedes, teniendo algunos intercambios interesantes con Gabo principalmente, pero contento de poder estar acá y aportar desde nuestra posición al conocimiento y desarrollo de los entrenadores y atletas. Muchas gracias, Leo. Ahí está, tenías activado el micrófono. Gracias y estás próximo a tomar tu level one, me parece, si no me equivoco, es el próximo mes. Entonces, vas a hacer una experiencia interesante. Sí, sí, el level one lo voy a tomar ahora en Quito porque justo llega acá a Ecuador y he conversado con Carlos Andrade, que es un veterano del staff de CrossFit que vive acá en Ecuador y seguramente va a estar ahí también. Y pues ansioso por estar ya formando parte oficialmente de la estructura que CrossFit tiene para poder entregar fitness a la comunidad mundial. Genial. Genial, Leo, genial. Muy bien. Bueno, pues bienvenido. Vamos ahora a pasar con otros de los que están presentes. Voy a ir ahora con Iván, que está aquí desde Uruguay. Buenas tardes para todos. ¿Audio está bien? Perfecto. Bien, correcto. Como decía bien Gabo, de acá de Montevideo, Uruguay, practicando el deporte aproximadamente ya hace unos ocho años, dando clases, CrossFit certificado level uno, hace ya unos seis años, preparando y esperando que llegue un level dos aquí a mi país. Por el tema de la pandemia no se ha podido viajar. Bueno, ansioso de compartir este podcast con todos ustedes y, bueno, poder aportar desde la humilde opinión nuestro granito de arena. Muy bien, Iván. Muchas gracias por tomarte el tiempo y estar acá con nosotros. Gracias a todos ustedes. Uruguay es un atleta máster también, con bastante muy buen ranking en su país. Entonces, créanme que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, él sabe de lo que habla. Muy bien. Gracias. Vamos entonces ahora a dar la oportunidad a dos más de los que están presentes, pero voy a seguir con Philly. Philly nos acompaña desde Houston, si estoy en lo correcto. Sí, efectivamente, Coach Grabo, saludos a todos, acá desde Houston. Somos oriundos de Reynosa, Tamaulipas, México, pero ahorita estamos radicando en Houston. Pues tenemos practicando desde el 2013 CrossFit. En el 2015 hicimos, iniciamos, fuimos fundadores de un CrossFit y tomamos presencial el Level 1, nada más fue presencial. Y tenemos la programación en online y de juez. Y ahorita nada más tenemos un grupo pequeño que doy coaching en línea, pero aquí estamos porque queremos retomar el CrossFit de Von Wild y seguir creciendo como atleta y como coach. Perfecto, Philly. Estamos aquí en HH. Muy bien, Philly, ya tienes bastante tiempo entrenando gente, ya con la experiencia de haber tenido tu propio box, después emigrar a este asunto de en línea, estar ahora incluso en otro país y seguir en contacto con las personas a las que entrenaba, entrenándolos ahora de forma a distancia. Entonces, por ahí igual aparece algo que tenga que ver con ese tema. Gracias por estar aquí, Philly. Gracias por darte el tiempo de estar aquí. Y el último panelista o la última persona aquí, Antonio. Antonio, igual que los demás, también forma parte del grupo de entrenadores de HH, entrenadores y atletas. Antonio, platícanos algo sobre ti, de dónde estás, de dónde eres, tu tiempo entrenando gente, tienes un gimnasio o no, lo que quieras que la gente que escuche esto sepa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tardes desde Guayaquil, Ecuador. Pues sí, soy Antonio Sánchez, llevo entrenando CrossFit desde 2013. Y desde este año más o menos apareció la oportunidad de entrenar gente, ¿no? Entonces fue que comencé a ver las cosas desde el punto de vista para poder aplicarlos con los chicos de la escuela. Estuve en un taller también acá en Guayaquil con Carlos Andrade y conociendo cada vez más, tratando cada vez de descubrir las formas en las que se puede ayudar a una persona a desarrollar su fitness. Eso, por un lado. Por el otro, aún no tengo el level one. Fue lo que le comentaba a Gabo cuando entré a este grupo, que estoy interesado en obtenerlo. Y por eso estoy acá también, para aprender más. Hay una frase bastante interesante que se repite en CrossFit, cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces, básicamente estoy aquí tanto para, más que enseñar, aprender y, bueno, compartir de la experiencia que pueda yo tener y adoptar también de sus comentarios. Hasta ahora los he estado viendo en el grupo, los videos, incluso la programación, me han servido muchísimo para solventar muchas dudas o muchos tips que puedo aplicar. Y eso soy yo. Estoy en Guayaquil, Ecuador, por si en algún momento están por acá, pegar un word. Muy, muy bien, Antonio. Fíjate que es interesante aquí porque tienes poco tiempo y ahora sí como entrenador brindando el servicio. Entonces, muchas cosas interesantes van a venir, comentarios tuyos sobre ese cambio, esa transición. Vamos entonces ya a entrar ahora sí al tema formal, coaches. Todos nosotros ya leímos el artículo probablemente varias veces. El artículo en cuestión es entrenamiento profesional. Ustedes lo pueden encontrar, los que nos escuchan, en la página 176 de la guía de entrenamiento del nivel uno. No es descargable, búsquenla en Google o directamente en CrossFit.com. Voy a dar lectura a lo que me parece el resumen de todo el artículo justo al comienzo de este. Es el primer, el primer párrafo. Y aquí me resulta interesante cómo Coach Glassman se describe a sí mismo. Él se describe como un entrenador de fitness en primera instancia. Y después, él se describe como una persona apasionada de lo que hace, de su trabajo que es ser entrenador. Entonces, estamos hablando de que este es apasionado como entrenador. Le apasiona el tema, le apasiona lo que enseña, pero realmente lo que le apasiona es ser entrenador. Y lo reafirma en la tercera parte, en donde dice que sus clientes son su máxima prioridad. Y su éxito es el trabajo de su vida. O sea, la idea es que su trabajo, su pasión va ligada a que sus atletas tengan éxito. Aquí yo lo que resalto es cómo él menciona que su pasión es ser entrenador. Hace poco yo hice, y aquí es lo que les quiero preguntar, hice una publicación en Instagram que decía que para muchas personas, su pasión sobre CrossFit, hablando desde el punto de vista como atleta, puede ser una traba para desarrollarse como entrenador. Tienen tanta pasión por el CrossFit como tal, por los movimientos, por la intensidad, por todos los conceptos que CrossFit abarca, que puede ser una traba para que ellos se desarrollen bien como entrenadores. Porque aquí lo que estamos viendo es que su pasión es ser entrenador y que sus atletas tengan éxito. Yo no sé ustedes qué opinión sobre esto. ¿Ustedes qué piensan sobre, por ejemplo, aquí tenemos a Iván, que Iván ha tenido mucho éxito como atleta? Y voy a pasar, voy a empezar contigo, Iván. Te ha ido bastante bien como atleta de CrossFit, pero también tú tienes un gimnasio y también das clases y tú también impartes el servicio. Cuando estás pensando como atleta y cuando estás pensando como entrenador, ¿qué diferencias encuentras en eso? Evidentemente tú eres un apasionado de esto, pero ¿qué diferencias encuentras o qué retos o qué cosas de practicar CrossFit te facilitan el ser entrenador? Algo que tú nos quieras compartir sobre eso. Bueno, ¿se escucha ahí, sí? Sí. Bien, las diferencias básicas entre ser atleta y ser entrenador es que cuando uno está oficiando de atleta, no está pensando ni está brindando un servicio a otra persona, no está trabajando, está haciéndolo porque le gusta, o bueno, algunos a nivel profesional pueden estar trabajando. Pero básicamente la primera diferencia entre atleta y coach es que el coach debe de brindar un servicio, debe de estar atento a sus atletas, clientes, socios, como quieran llamarlo. Pero básicamente la primera diferencia es que uno debe de brindar un servicio, debe de brindarse a sus clientes y buscar siempre la mejor y la evolución de cada uno de ellos, que es fundamental para, bueno, hablar del tema de los resultados, de que la gente esté contenta, esté conforme, que vuelva a venir. Porque hoy por hoy hay mucha competencia en la industria del fitness, en el deporte. Y bueno, entonces nosotros como entrenadores, como coaches, debemos de brindar muy, muy buena calidad de servicio para que la gente opte por venir a nuestro gimnasio y no ir a otro, obviamente. Esa es la principal diferencia entre, en cuanto al, yo veo lo que es un atleta y un coach. En cuanto a la otra pregunta que me hacías de cuánto influye el practicar el deporte en poder ser coach, influye muchísimo. Porque yo considero que una persona, si bien puede haber muy buenos entrenadores que no sean buenos atletas, pero sí es fundamental que uno como entrenador entienda lo que le está pasando a la persona en ese momento. Yo no puedo o no debería de estar exigiendo o acelerando o incentivando a una persona a hacer determinada cosa cuando yo no sé qué está pasando en su cuerpo en ese momento, cuando yo no lo experimenté y no sé lo que está sintiendo, ¿verdad? Entonces, para mí es súper importante, si bien no es necesario ser un atleta de buen nivel, sí practicar y sí haber probado lo que tú le estás dando a tus clientes, socios o atletas. No, porque programar de entrenamientos que sean difíciles de ejecutar y que se vayan cansados, eso es fácil, pero hay que saber lo que le pasa al cuerpo en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, yo concuerdo totalmente. Te da como el hecho de experimentar o te da mayores herramientas para incluso generar más empatía y poder adaptarlo a las personas. Ya sabes lo que te sientes, sabes los procesos de intensidad por los que pasa tu mente y por eso puedes ayudar mejor. Aquí habla, en este párrafo habla sobre pasión. Aunque hay diferentes situaciones en las que uno puede ser entrenador, puedes entrenar, por ejemplo, una comunidad, un gimnasio, puedes entrenar solamente atletas que compiten, como mencionó ahora Leo, que voy a pasar ahora contigo, para allá va la pregunta, puedes entrenar atletas amateurs, llegar al máximo nivel, donde ya se les paga, donde ya son competitivos, nivel olímpico, todo esto. Independientemente de cuál sea la situación, la pregunta es la siguiente, Leo, ¿tú qué piensas? ¿Crees que haya la posibilidad de que alguien se convierta en un gran entrenador sin pasión por lo que hace, sin pasión por las personas? ¿Activar el audio, coach? Definitivamente, definitivamente no. No, no creo que sin la pasión absoluta por la tarea a la que te dedicas, puedas sobre todo superar los momentos que de ley se van a presentar más complicados en el desarrollo de cualquier tarea. Ahora, en el caso de nosotros como entrenadores, vamos a tener momentos frustrantes donde probablemente sintamos que nuestra capacidad de ayudar se limita y tendremos que encontrar salidas para crecer que no serán fáciles, tanto en el estudio como en ir a experimentar niveles nuevos de enseñanza y superar esos baches que requiere de ese plus que te da la pasión por lo que haces. El modelo mental de un entrenador desde donde lo percibo es una completa vocación de servicio. El sentir ese orgullo enorme, no cuando tú logras algo, sino cuando lo logra la persona a la que estás preparando. Tú que eres un padre, es como el orgullo que puedes sentir cuando tu hijo alcanza a lograr algo. Entonces, es una percepción totalmente diferente, haciendo la analogía con la paternidad, porque acabo de serlo, de estar experimentándolo. Cuando vas por ti, por la vida, y vas a todas, y está bien, pero es diferente cuando vas por alguien más. Y te juegas la piel. Hay un libro muy bueno que lo dejo aquí en la palestra de Nassim Taleb, Skin in the Game. Jugarse la piel, no solo por ti, sino por alguien más que ha confiado en ti. El modelo mental es totalmente diferente y es imprescindible para destacarse como un buen coach. Sí, y voy a ir un pasito más allá y te voy a preguntar algo más. Leo, estamos aquí, igual los demás siéntanse libres de compartir su punto de vista. ¿Cómo puede un atleta, desde el punto de vista del cliente, del que recibe el servicio, ¿cómo puede un atleta detectar a un coach que tiene pasión por lo que hace y pasión por su gente, por el servicio? Bien, lo vas a encontrar porque, bueno, todos quienes somos entrenadores, también fuimos evidentemente atletas en un momento, ¿sí? ¿De mejor nivel, de menor o simplemente por mejorar nuestro fitness? Y el interés que demuestra el coach por ti como persona, más allá de lo que haces en los ejercicios del día a día de tu preparación, ¿sí? Que se perciben los pequeños detalles en esa pequeña pregunta, hey, ¿cómo está tu mamá? Me contaste que había viajado, ¿qué tal le fue? Esos detalles que generan interés, que se percibe cuando son espontáneos, a veces de manera subconsciente, porque el lenguaje corporal así lo dicta, marcan la diferencia entre ser un coach bueno, aceptable, y realmente tu confianza. Evidentemente, esa confianza debemos corresponder no solamente con esa buena onda y con ese interés, sino con una profesionalidad, una enseñanza del método, en este caso es CrossFit, al que nos estamos dedicando. Pero esa línea, esa línea que puede ser muy fina, del interés por la persona de manera integral, creo yo que marca la diferencia totalmente. Sí, y eso lo señala también aquí el autor del artículo en donde dice que, creo que está en el párrafo 7, que desde la primera vez, y esto es algo que se debe sostener, desde la primera vez que se entrevista con sus atletas, él se concentra en ellos y sus necesidades. Esto es algo que tenemos que hacer los entrenadores. No se trata de nosotros, de nuestras metas, de nuestra capacidad, se trata de las personas. Incluso a veces, para aquellos de nosotros que entrenamos personas, que lo hacen porque quieren mejorar un poquito su salud o algo así, si no haces el click, o si tienes mucho conocimiento, y aparte habilidad, yo sé que les ha pasado, y te voy a preguntar a ti, Philly, tienes habilidad para hacer algo, para ti resulta algo muy natural, y después tienes a esta persona que no es muy atlética, que le cuesta trabajo, no aprende tan fácil como tú. Uno tiene que abandonarse a sí mismo, superar esa desesperación de no poder transmitir de la forma más que para ti tiene sentido, y a lo mejor también porque al entrenador le faltan herramientas para poder hacerlo de otra manera. Uno tiene que dejar de ver por uno y por estas ganas también de ayudar a la persona, y olvidarse un poquito de eso, y a veces retroceder, y ver lo que la persona puede hacer, y encontrar opciones para que ella, este atleta, pueda lograr lo que está buscando. Entonces, creo que se nota mucho en eso, la pasión que tiene un entrenador por el servicio, porque me pasa mucho, me pasa bastante, probablemente a algunos de ustedes ha pasado que les comentan, es que esta persona no aprende, y no aprende, le digo, y le digo, y no aprende, y no aprende, aprovechando el ejemplo del hijo, es que es tu atleta, te paga, necesitas tú, es tu responsabilidad encontrar una forma diferente de ayudarle a lograr eso, tener paciencia, bajarte de todo lo que sabes, de todo lo que conoces, que hay que saber, y darle lo que necesita. Yo creo que a todos nos ha pasado, este asunto, sobre todo, Fili, cuando tú entrenas gente a distancia, es un poquito mucho más complicado, porque no los tienes enfrente, y no puedes hacer cambios de inmediato. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Fili, aprovechando este asunto del coaching profesional, en el cambio, de tratar de dar un buen servicio, en persona, a tener lo que hacer a distancia? ¿Cómo lo has vivido? Sí, es un poquito complicado, y primero que nada es en hacer lo que se graben, para poder ver las deficiencias que tienen, al momento de hacer un good, es un batallar con los atletas, grábate, 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 porque muchas veces la pena, un montón de situaciones que pasan por la cabeza de ellos, y si uno ahorita que está aquí en el frente de las cámaras, está todo nervioso, es lo mismo que pasa con los atletas a distancia, y muchas veces es más ese tacto de convivencia, de entrar de cómo estás, cómo te ha ido, cómo te fue el día de hoy, lo que compenetra a poder seguir una relación a distancia, porque sí es difícil, y más cuando son atletas que van empezando, les da mucha pena grabarse, de los siete que tengo, cinco estuve con ellos en cuestión de cuando tuve mi box, entonces con ellos batallé un poquito menos, con ellos ya hay una relación, y decíamos, platicamos cuando empezamos la plática de cuál es la diferencia entre el coach y el atleta, yo siempre he dicho que hay una línea bien delgada, bien delgadita, porque te enfocas demasiado como atleta a veces en ti, y en la gente que tú miras que tiene esa actitud para agudear, para moverse, y a veces dejamos a un lado a la gente que empieza a hacer una sentadilla, ahí es donde tienes que mostrar la pasión y el interés, y poner todo en una balanza, todo en una balanza, para poder dar la atención que se deben a los que también van empezando, yo me acuerdo mucho de mi primer entrenador, Jimmy, en el 2013, cuando yo entré a esa caja, lo primero, la primera impresión que me dio él, pues no manches, este está gordito, y es el que me va a entrenar, pero si vieras que hicimos un click, era muy bueno enseñando, no era un buen, no era el gran atleta, cargaba mucho peso, pero en gimnásticos estaba fundido, pero tenía una manera de explicarte, de ponerte atención, de atenderte, que te enganchaba, y recuerdo llegué a esa caja, y hasta la fecha tenemos una gran amistad yo y él. Sí, tocaste un punto interesante en el artículo, en dos puntos, uno, en el mismo, en el mismo, párrafo número siete, los dividí así, Coach Klassman señala que los, sus atletas regresan a él, porque confían en su capacidad para ayudarlos a ellos, y la otra cosa que va de la mano es, el profesionalismo de un entrenador se mide en base a su eficacia, si da o no a su resultados, ¿cierto? Entonces, se trata de las personas nuevamente y se trata de resultados, aquí la cosa es, y fíjense, creo que, creo que estaba observándolos ahorita hablar y todo, y como Philly, tú atrás tienes estos dibujos, atrás, en tu, en tu pared, me puse a pensar, y creo que todos nosotros aquí somos, somos padres, no sé Antonio, pero por lo menos, Iván, Leo, Philly, y sus servidores. Hola, no, no soy padre todavía. Todavía no, entonces, ahí te va Antonio, te van a ir algunos buenos tips, ustedes creen, que pasa, hablando de todo esto, hablando del asunto de, digo, ¿quién nos va a interesar más que nuestra propia sangre? ¿Cierto? Creo que todos podemos afirmar. Entonces, estamos hablando de interesarnos por la persona, estamos interesando, estamos hablando de dar resultados, ¿sí? O sea, se trata del bienestar de la persona que está enfrente, y creo yo que es muy similar al asunto de la paternidad. Quiero que me platiquen, sin dejar de lado todo este asunto de servicio con mucho profesional, quiero que me platiquen algunas de las cosas que como padres, ustedes han visto que les han ayudado, para ser entrenador, para mejorar como entrenador. No sé quién quiera empezar a hablar primero, porque yo no quiero tomar aquí, y voy a, no voy a dejar de hablar. Vamos, vamos contigo, Iván, después vamos a pasar con, con Leo. Bien, creo que la primera y fundamental es la paciencia que uno genera al ser padre. O sea, la paciencia, el tener que poder, la capacidad de explicar lo mismo un montón de veces, y que no lo entiendan. O sea, principalmente es eso, paciencia, y buscar diferentes formas de llegar a que en el caso de los hijos, o en el caso de los atletas, entiendan lo que uno quiere explicarle, de alguna forma u otra, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo, si algo quiero que se les grabe de lo que vamos a hablar aquí a ustedes, coaches, o incluso atletas que nos están escuchando, es que si algo no funciona, es responsabilidad del coach. No sigan intentando lo mismo y esperen algo diferente. Busquen alguna otra manera, como dice, dice Iván. Este asunto de la paciencia me identifico completamente. Nos gustaría las cosas que funcionen a nuestro modo todo el tiempo, a nuestra manera, pero ahí es en donde entra el asunto de que se trata de lo que la persona está logrando o no. Y así es como nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de entrenar. Leo, tú enseguida casi brincas de donde estás sentado o de pie o no sé dónde estés, cuando dijo que la paciencia es algo que ha aprendido. ¿Qué nos cuentas, Leo, sobre ese asunto? Definitivamente, coach, colegas, acertadísimos en comentarios. La paciencia evidentemente adquiere unos niveles de desarrollo sublimes cuando entramos en la paternidad. Bueno, mi nene aún está pequeño, pero claro, tratar de comprender por qué llora cuando se supone que todo está normal y tratar de ir más allá de lo evidente, como decía la espada del augurio de algún cómic. es algo que se va desarrollando. Esa capacidad de tratar de observar más allá de lo que se supone está bien, extrapolarlo hacia la profesión de entrenador, de coach, es una herramienta fundamental. la comunicación desde la empatía, aunque pueda sonar cliché, el contexto, el contexto de cada persona y como que ponernos en el lugar del otro, entrar en el mismo personaje hasta donde las posibilidades lo permitan de la persona para encontrar ese nivel de comunicación horizontal que nos permita llegar a él de una manera efectiva y eficiente sin desaprovechar recursos. en ese sentido es una de las capacidades que se adquieren como padre y que se llevan al campo del entrenamiento. una experiencia, no sé si de la paternidad directamente o no, pero nos pasó con un colega de fisioterapeutas trabajando con boxeadores de nivel amateur, sí, pero boxeadores de 20 años ya que querían rondar la profesionalidad. queríamos ver sus hombros, a ver cómo estaban, para darlos a mejorar, tenían dolores y nos miraban, te lo digo, se los digo, coach, por cierto, desprecio, y si estos tipos vienen aquí a... conversé con mi amigo y le digo, mira, nos fuimos con el entrenador de ellos, le dijimos, queremos entrenar con ustedes. No, pero nos dicen doctor, aunque no fuimos a entrar a propuestas, no, doctores, mira. Digo, no, queremos entrenar, nos pusimos la ropa deportiva y entramos a practicar con ellos, a hacer todo el juego de sombras. O sea, tuvimos como unos cuatro meses practicando. A partir de eso, la comunicación que pudimos obtener con todo el equipo de boxeo fue de otro nivel, sí, porque se adquiere un respeto por la persona que está haciendo lo mismo que tú, que se sube al ring, intercambia los golpes, que está cansado. Ese nivel de horizontalidad en la comunicación es evidentemente fundamental cuando hacemos nuestro trabajo como entrenadores. Y también sucede a nivel de la paternidad, a nivel del ejemplo que les manifesté, y evidentemente en la profesión de entrenadores. Así es, es lo que llaman liderar con el ejemplo. Vaya que es importante, sí, y te ayuda mucho. Y volvemos a lo mismo, el hacer esto que nosotros queremos enseñar es muy importante para poder transmitirlo bien. En otra parte, aquí en donde habla Coach Klasma en el artículo, es en el párrafo número 5. Dice que buscando la eficacia o buscando los resultados, él se ha visto obligado a encontrar más herramientas o métodos diferentes para poder lograr estos resultados. Y de ahí entra la experimentación y de ahí entran muchas cosas. A ustedes les ha pasado, no sé quién quiera ahorita levanten la mano, quien quiera responder. Les ha pasado a ustedes que, no sé, a lo mejor cuando vas empezando, probablemente Antonio, porque es diferente recibir la dirección que tenés que darla, te va a pasar esto. A mí me ha pasado, lo sé. Les ha ocurrido que se quedan sin herramientas, que quieren enseñar algo y el atleta sigue sin poderlo hacer y ustedes siguen repitiendo lo mismo y ya no saben ni qué hacer. ¿Les ha pasado esto con algunos movimientos? No sé, a lo mejor ustedes están muy familiarizados con correr, la corrida, la carrera, saltos, algún deporte. Y después tienen que enseñar un muscle up o una caminada de manos o cómo manipular los kettlebells o pesas rusas. Entonces, ¿a quién le ha pasado algo como esto? A todos, básicamente nos ha pasado. Y a Antonio, ahora que estás, probablemente ya estás experimentando esta sensación. Fili, ¿quieres platicar un poquito sobre esto? ¿Y qué es lo que normalmente tú haces cuando experimentas algo? Podemos decirle una falta de recursos para seguir ayudando al atleta a mejorar. ¿Qué haces? ¿A quién te refieres? ¿O dónde buscas? ¿O qué pasa ahí? Pues sí, sí, me imagino que a todos como entrenados nos ha sucedido esa situación. Pues ahí es donde también entra la paciencia. Cuando me he quedado sin recursos, pues lo que es el reto alimentarse, volver a lo básico, a lo básico, a una de las cosas en las que yo me realimentaba mucho y me daba cuenta si estaba haciendo bien las cosas, fue cuando tuve un grupo pequeño de niños, de niños, y con mis hijas, y con mis hijas tengo tres muchachitas, y con los muchachitos cuando tuve mi box, con ellos me retoalimentaba, y era una satisfacción en cuestión de que sabías que ibas por la dirección correcta cuando llegaban los niños con ganas de ir a tu clase. No hay mejor crítico que un niño. Pasó el tiempo y empecé a entrenar a mis hijas, empecé a entrenarlas, y con ellas sí hubo un... Como eran mis hijas, les puse un poquito más de presión, y empecé a notar que les empezó a desinteresar entrenar CrossFit, y ahí fue donde te das cuenta que la culpa es del entrenador cuando se te va un cliente, cuando empieza a haber una... ¿Cómo se me fue la palabra? Sí, desmotivación de tus atletas, perdón. Cuando empiezas a haber desmotivación de tus atletas es porque realmente estás haciendo algo mal y tienes que retoalimentarte donde te puedes... A lo mejor te quedaste sin bases y tienes que regresar a lo básico, a lo básico. Yo cuando me quedo sin recursos regreso a lo básico, a lo básico, y de ahí partimos otra vez e indagando. Y por eso estamos ahorita en HH. Aquí hay personas que te quedas... ¡Wow! Leo, Iván, qué bárbaro. Hay un grupo bien nutrido de entrenadores con un montón de experiencia. Yo no sé ni cuántos años tengamos en conjunto haciendo lo que hacemos y nos encanta. Y es realmente, leyendo ese mismo bárbaro en el 5, lo que Coach Glassman señala, que él, dentro de las cosas que hace, que está la lectura, el aprender cosas nuevas o reforzar, como dice Philly, experimentar, hacer cambios, todo esto sin dejar de hacerlo divertido, también se relaciona con otros entrenadores, con otros coaches. Se aprende mucho. A ustedes, por ejemplo, en el caso de Antonio, bueno, hay muchos lados por aquí donde pueda ir, pero es muy importante relacionarse. Leo viene desde el campo de la fisioterapia, ha integrado ya muchas disciplinas que van trabajando, y ahora más que nada es poner en orden algunos conceptos de la metodología de CrossFit, pero los fundamentos del entrenamiento deportivo están ahí y él lo ha vivido en el campo, sin dudar. Y pensando en esto, se me ocurre, para hacer participar a Antonio y extraer algunos puntos interesantes de aquí, Antonio nos mencionaste que recientemente empezaste a entrenar gente. Entonces, no sé, probablemente tú en alguna otra área de tu vida te ha tocado ser la persona que tenga que dirigir, que tenga que enseñar, que tenga que llevar o algo, en algún trabajo, lo que sea. Pero desde el punto de vista del entrenamiento, específicamente hablando de CrossFit, ¿cuáles han sido, te has dado cuenta de algunas cosas que tus entrenadores, tú estando al frente, o más bien tú nada más estando ahí parado, recibiendo y aceptando la dirección del coach, ¿te has dado cuenta de algunas cosas que los entrenadores hacemos sin dar nombres, o si quieres dar nombres, da nombres? ¿Te has dado cuenta de algunas cosas que los entrenadores hacemos, que no convienen, o sea, que uno no recibe bien, como lo que dijo ahorita Philly? Me di cuenta que por presionar más a mis hijas, porque me interesan mucho, porque es mi sangre, le estaban perdiendo el interés. ¿Tú te diste cuenta, ahora estando del lado del coaching, de cosas que tus entrenadores hacían que no favorecían mucho a sus buenas prácticas, de que los atletas disfrutaran la clase? Y si puedes nombrar una que otra, sería espectacular para que los que estamos escuchando podamos también analizar nuestro propio coaching. ¿Qué nos cuentas? Sí. ¿Cómo estás? Justo se cortó un minutito mientras te escuchaba, pero respecto a lo que dices de la presión, como coach, aprendes a tratar de aplicar la medida necesaria, porque tampoco quieres que tu atleta se quede, ni tampoco que se quede con tus propios temores, sino que es un poco de salir de esa línea y buscar que él pueda desarrollar sus propias capacidades. Respecto a lo que dices de coach, o lo que haya podido analizar de coach que haya tenido anteriormente, creo que con cada uno de los que haya tenido en el transcurso de casi ocho años que llevo entrenando, aprendí algo distinto, ¿no? Entonces, de un entrenador aprendí la forma de respirar, entrar mucho más rápido, mantenerme constante. De otro aprendí un tanto más las bases de gimnasia, pero ese conglomerado ya luego me ha permitido analizarlo y tratar de enfocarlo en mis atletas, ¿no? Tratar de desarrollar esa capacidad, que incluso muchas veces es más la batalla mental, ¿no? Entonces, tratar de entender lo que dice el atleta con su cuerpo, con sus caras, cuando estoy repitiendo algo y ya veo que no me entiende tampoco llevarlo a la frustración, tampoco llevarlo a que se ofusque y, como lo decíamos, ya no quiera volver, sino que encontrar esas diferentes bases, esas diferentes drills con los que yo pueda enseñar y al final siempre volver a las bases, a lo básico, porque eso es desde donde parte todo, ¿no? Y eso ha sido más o menos mi experiencia en lo que ya llevo casi de seis, siete meses entrenando. Igual, como lo decías, el coach, ahora que estoy coacheando, por decirlo así, he aprendido muchísimo mejor para mí como atleta, lo que tengo que hacer, lo que tengo que desarrollar. Entonces, es una carrera de estar siempre aprendiendo, de estar siempre abriendo libros, buscando videos, haciendo consultas para eso, lograr lo mejor de las personas que han confiado en mí. Sí, 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 es un asunto de responsabilidad de nuestra parte porque, de hecho, ahora platicaba con Iván hace poco, le escribí, le dije, yo compré hace poco una camioneta, una pick-up, una RAM y no tenía ahí algunas piezas que le hacían falta y entonces fui, las cambié, las modifiqué y me hicieron muy mal trabajo. A la fecha todavía sigo repagando algunas cosas de ahí, tengo que llevarlo con el eléctrico y todo. Entonces, por un lado me ha gustado mucho porque yo he aprendido bastante, entonces eso es bueno. ¿Qué es lo que les pasa a algunos atletas cuando tienen coaches que no son muy interesados en ellos y a los atletas realmente les gusta lo que hacen? Se empiezan a nutrir y empiezan a aprender y se pueden volver hasta muchos de ellos se quieren convertir en entrenadores o empiezan su carrera como entrenador. Me ha tocado escuchar esa historia de varios. Pero por otro lado, sí es frustrante y decepcionante el hecho de que tú paras por un servicio y no se te da lo que estás buscando, que es lo que el artículo señala, es la base de un coach profesional dar resultados, un coach profesional dar resultados y para llegar a eso es el aspecto emocional, el aspecto de que tienes que saber lo que tienes que saber, los fundamentos e ir todavía cuando se domina, ir más allá y luego regresar a reaprenderlos todavía de una mejor forma, las relaciones, cómo manejas un grupo, si eres dueño de un gimnasio, hasta eso también, cómo presentas tu gimnasio, qué imagen tiene, qué la gente capta de simplemente entrar por las puertas de tu gimnasio y qué es lo primero que se siente al entrar. Hay muchas cosas que uno tiene que estar constantemente mejorando, pero ya para cerrar me gustaría escuchar de cada uno de ustedes, evidentemente desde el punto de vista de su experiencia, qué le recomiendan a un entrenador que está comenzando, un entrenador de CrossFit específicamente hablando, que está comenzando, por ejemplo, no cometas este error que yo cometí o busca esto o busca allá. En el caso de Antonio y de Leo que están por tomar su nivel 1 o por ejemplo Leo que dijeras o que yo, no sé, que tú digas yo he visto que a los coaches de CrossFit les hace falta esto o fortalecerse en esta área o aquí para poder hacer todavía mejor el trabajo que hacen. Cosas de ese tipo porque evidentemente yo lo hago. Yo busco otros especialistas, médicos, le pregunto fisioterapeutas, trato de aprender para mejorar mi práctica, pero quiero que me digan qué le recomendarían a ustedes a un entrenador, sobre todo a un entrenador que esté empezando, que tenga tal vez menos de 5 o 3 años de experiencia entrenando gente. ¿Qué le dirían? Voy a empezar entonces aquí con Iván. Voy a dar entrada a ti, Iván. ¿Qué cosas le puede recomendar a un coach que evite para que avance más rápido en su desarrollo? Bueno, podemos estar hablando un buen, buen rato de todo lo que se puede evitar. En caso mío, experiencia personal, yo cuando inicié el gimnasio mío, venía de una experiencia de que era todo muy militar, digamos, muy riguroso del entrenamiento, que bueno, en realidad todos sabemos que las bases de este entrenamiento salió de ese tipo de cosas y bueno, entonces no sirve, no sirve presionar de más a las personas, no funciona. Otra cosa que no funciona es estar con una tacita de café, lo veo, lo veo actualmente, hay que prestar la atención, la hora de clase tiene que ser hora de clase y no cinco minutos de indicaciones y el resto estar ahí paseando, charlando, exacto, tomando cafecito, todas esas cosas hay que hacerlas antes, y bueno, celular también, exacto, hoy por hoy con el tema de las redes es impresionante el celular, mismo la gente está entrenando y está con su celular, hay que tener cintura en ese tipo de cosas porque a la gente le gusta mostrar lo que hace y bueno, es parte que también muestra en tu negocio, pero bueno, básicamente eso, estar atento a las personas siempre y no a las necesidades personales, no presionar de más a las personas, todo tiene un proceso, todo lleva tiempo de que la persona entienda y adapte lo que está haciendo, que su cuerpo entienda lo que está pasando y no entender también que no todos tienen por qué llegar a un estándar de entrenamiento, hablando de no sé, Fran, por ejemplo, que es un entrenamiento súper conocido, no es necesario obligar a las personas a que lo hagan abajo de cuatro minutos, no lo necesitan y si no lo hacen no significa que no puedan no hacer crossfit, pueden hacerlo, pueden seguir entrenando, entonces hay que bajar un poquito el nivel de presión hacia las personas en cuanto a objetivos y creo que a mí con el tiempo, con los años y la experiencia eso me ha llevado a poder tener cada vez más socios y no que la gente se vaya porque, ah no, este loco es muy exigente o este, esta persona es muy exigente, entonces va por ese lado, creo, desde mi experiencia personal. Sí, comparto totalmente, es parte también de la madurez que la persona va adquiriendo y vas entendiendo que no todas las personas buscan lo mismo que tú, de hecho incluso a veces cuando uno es así, por lo general las personas que aceptan ese tipo de tratos son personas más jóvenes, un médico no va a llegar a que lo trates así por lo general y entonces tú también te privas de la capacidad de entrenar otros sectores de gente que pudieran ser como darle más estabilidad a tu negocio o a tu servicio como coach, sí, yo creo que a todos nos ha pasado eso, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Philly, ¿qué cosas que tú hiciste como entrenador que viste, que entendiste no te funcionaron tan bien que quisieras compartir para que otras personas puedan aprender de esto? Una de las cosas que yo me equivoqué mucho fue en la cuestión de ser atleta, me descuidé demasiado entrenando a la misma hora con el grupo de atletas que tenía, que eran gente joven y empecé a descuidar el área de la gente que iba a, que no era, no estaban tan metidos como ir a competir y yo siempre he dicho hay tres y gracias a esa experiencia he dicho que hay tres tipos de atletas en tu caja, el atleta que le va a encantar quiere una competencia que es al que tienes que presionar, tienes que darle su buena carrilla, el que va para salud, relajarse, tranquilo, que es el donde entra el medio de doctores, ese tipo de gente y el que va a tomarse la foto, que también le tienes que agarrar el celular y tomarle la foto, esos son los tres atletas que yo siempre he dicho que tenemos y tienes que tener ese balance para los tres, pero si en lo que yo, en la experiencia que yo viví fue que me metí como cuando recién abrimos el box, estaba mi euforia de querer ser atleta y descuidé muchos espasmos en cuestión de la gente. Sí, pero es muy común, muy común, nos pasa y es lo que comentaba que a veces nuestra pasión por el método como tal y opaca nuestra pasión por servir a las personas y no podemos ser tan efectivos. La meta es ayudar a las personas. Resulta que CrossFit es una herramienta o una tecnología de entrenamiento muy útil que ha puesto al alcance de mucha gente la posibilidad de mejorar su salud de una forma muy radical, pero el asunto es, somos personas para servir a la gente. Si por ahí no se resultara algo más efectivo para lograr el mismo resultado de lo que CrossFit lo hace, genial, lo seguiríamos. La cuestión es que lo que CrossFit hace, ya les he platicado a ustedes en el grupo de coaches, es muy ajustable. Entonces, utiliza movimientos, se enfoca en la alimentación, se enfoca en la comunidad de la gente entrenando juntos, esas tres cosas son, los movimientos estos funcionales, esas tres cosas son muy difíciles de debatir y después de ahí todo se ajusta, todo se adapta. Deberíamos nosotros de poder tener la cantidad de gente que queramos tener a ayudarles porque la gente evidentemente, las personas evidentemente necesitan de este servicio. Entonces, más que nada, como lo mencionaba ustedes también ya, es algo que nosotros no estamos haciendo cuando no nos está siendo redituable desde el punto de vista a veces financiero, algo que nosotros no estamos viendo, por eso es importante estar en grupo para poder ver más cosas. Buenos puntos aquí. Leo, tú ahora entrando ya formalmente, ya vas a tomar un nivel uno muy próximo, ¿qué le recomendarías a un entrenador meramente de CrossFit que hiciera o no hiciera o a qué le presta atención? ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, coach. Punto uno, si tienes, vamos a puntualizarlo para ser muy cómodo, me gusta, puntos, puntos, puntos. si tienes don de gente, úsalo, ese don de gente, esa capacidad de llegar a la gente desde lo emocional, desde el sentimiento y si no lo tienes, apréndelo, ¿sí? Hay que aprenderlo, hay un libro que para mí fue un antes y un después, uno sencillo, está por ahí, es barato, de cómo ganar amigos e influir en las personas, creo que es de Dal Kardich, léetelo, si no tienes don de gente, léetelo y aplícalo, ¿sí? En términos generales, luego ya si entramos a la parte más específica del método, no le queramos inventar cosas extrañas a lo que ya existe, ¿sí? Y no es un coach de CrossFit, es un coach externo que nos señala, que es Michael Ball, nos señala, o sea, si tú no sabes cocinar, toma la receta y aplícala y después que desarrolles tus propios talentos de cocina, ya verás qué sazón le pone, pero mientras tanto, toma la receta y aplícala. No le inventes cosas extrañas, pero tampoco seas dogmático, o sea, siempre ve un poco más allá, no caigamos en el sesgo de confirmación donde solo me informo de lo que confirma lo que ya creo. Hay que ir un poco más allá, buscar cosas que por ahí digan algo con lo que yo no estoy de acuerdo y ver si al final no era así lo que significa que estaba bien o si hay algo que me ayuda a cambiar, pues mejor, porque me ayuda a cambiar y mejorar lo que yo estaba haciendo mal. Y otra cosa más que le podemos agregar en términos muy prácticos, hay que ir construyendo un diario, un pequeño libro de muchas cues, de muchas señales y analogías de enseñanza, ¿sí? Entonces, estamos ahí, esta me salió, esta funcionó, esta funciona bien, esta funciona en tal contexto, escribir y escribir y anotar nuestro diario de señales, de analogías, nos va a servir porque ese es el lenguaje del entrenador a la hora de enseñar, las cues, el mueve aquí, ajusta allá, es el lenguaje a través del cual conseguimos que las personas se muevan de la manera que queremos y es a través de ese movimiento que esas personas obtienen los resultados que ellos están buscando y en esos resultados tenemos que tener claros cuáles son los resultados que ellos están buscando, no lo que a nosotros nos parece que ellos están buscando, ¿sí? Sino lo que ellos quieren. Y una de las primeras cosas con las personas es para qué quieres entrenar, qué quieres conseguir y evidentemente CrossFit tiene su objetivo, mejorar el fitness, pero quizá una persona no está tan interesada en eso y quiere simplemente que la ropa le quede mejor y está bien y sí lo puede conseguir con nuestro método, pero comunicarse con ellos en ese sentido para que se sientan motivados. Cerrando mi intervención, debe existir dentro de CrossFit o dentro de cualquier método de aprendizaje la voluntad de aprender, se debe dar la capacidad volitiva, si no existe eso, no se puede y segundo, debe haber algo que aprender y es ahí donde nosotros somos determinantes. Ese algo que depende de qué tan lejos o qué tan cerca pongamos las metas para el atleta. Si nosotros le ponemos algo muy lejos, él no va a tener algo que aprender porque está muy lejos de lo que pueda ser y si está muy cerca es poco motivante, no hay nada que aprender ahí, eso ya lo sé, ¿para qué estoy aquí? Entonces, estas dos cosas, la voluntad de aprender y algo que aprender deben estar presentes siempre en nuestra clase del día a día y sobre todo eso, día tras día, tras día. Hay que tener visión satelital, sí, pero la vida y todo, CrossFit, se construye día a día, clase a clase, persona a persona. Eso, Couto. Sí, muy buena información ahí, muy completo y muy punto por punto y en eso último que dijiste, varias cosas me vinieron a la mente mientras hablabas, pero eso último que dijiste del día a día, ahí creo que muchos entrenadores se pierden, les cuesta mucho trabajo porque el día a día importa y las cosas se construyen día a día a un ladrillo a la vez, pero al mismo tiempo si no pones atención te puedes perder en el día a día y estar haciendo lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez y cuando menos te das cuenta estás teniendo que dejar cerrar tu negocio, hacer alguna otra cosa porque no estuviste haciendo algo que es muy importante, analizar tu desempeño porque un coach profesional da resultados, entonces el día a día tiene que estarte llevando a lo que estás buscando porque el día a día te puede llevar a otro lado donde no quisieras llegar pero como no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, como dicen, no estás siendo intencionado, ese día a día te puede perder, pero sí, muchas cosas muy interesantes ahora, vamos a cerrar ahora Antonio, tú nos vas a despedir ahora Antonio y quiero que nos platiques siguiendo la misma línea de lo que te pregunté antes, no digas nombres y no es con un afán de criticar, es con un afán de crecimiento porque muchas veces a los coaches nuestros atletas no nos dicen la verdad, simplemente se van, nuestros hijos como dijo Philly, esos son unos descarados, esos por la familiaridad de que están siempre con nosotros nos dicen de frente pero las personas a veces son demasiado nice, too nice, muy agradables y no nos dicen aquellas cosas que nos ayudarían a mejorar, entonces tú Antonio, habiendo recientemente migrado de la parte de recibir el servicio, ahora está tú teniendo lo que ofrecer y como un recordatorio para ti mismo, qué cosas de las que tú viviste que ya hablaste de lo bueno, lo tomaste y fuiste armando ahora tu forma de dar coaching y lo seguirás haciendo por el resto de tu vida igual que nosotros, pero qué cosas que viste que los entrenadores hacen que no les conviene, podrías señalarnos algunas y las opciones para corregirlas o evitarlas, de qué cosas te acuerdas, olvidar las bases, olvidar las bases porque muchas veces el coach ya está enfocado en un ámbito de atleta y dentro de la clase olvida corregir una sentadilla, olvida corregir que la barbilla pase la barra, esos pequeños detalles ya como los ves constantemente que siempre se dan, miras a otro lado o te enfocas en un nuevo atleta y olvidas que el que pueda estar muy desarrollado también necesita ser coacheado, también necesita una ayuda adicional o también necesita un nuevo reto por decirlo así, entonces eso creo yo, por eso cuando lo hablábamos acá, qué pasa cuando ya no sabes qué hacer, volver a las bases, mantener siempre eso y como lo dices, no perderse en el camino, no perderse en el día a día, sino que tener, saber que cada día es nuevo y que va a presentarse un nuevo reto con alguno de los chicos, pero tener siempre una directriz de saber qué es lo que quiere la persona y hacia dónde se dirige, no navegar en medio de la nada a costa de decir que yo ya soy el coach y yo ya conozco, pero se terminan olvidando de lo más importante, creo yo, que es la persona mía. Sí, buen punto, es eso que dijiste, varias cosas de lo que mencionaste, hace poco una persona que me buscó para coaching personalizado a distancia me dijo que estaba cambiando de entrenador porque él quería aprender muscle-ups, él le encanta eso y lo quería aprender y su entrenador le dijo que no estaba aún listo, esto a veces es cierto, pero ya le había dicho por mucho tiempo y él sentía que no le estaba prestando la atención y le estaba ignorando, entonces, él de cualquier forma lo intentó y le salió un muscle-up, y le dijo al entrenador y el entrenador le volvió a decir lo mismo, es que no estás listo, entonces, eso que mencionaste de no se trata de nosotros, de nuestras metas, a lo mejor probablemente la persona no está lista, no le vas a mentir, pero vas a buscar la manera de que haga bastante de eso que le gusta, de eso que está buscando porque tiene que ser divertido, tiene que ser agradable, tiene que ser disfrutable, no importa quién sea, hace poco hablé con un atleta de muy buen nivel aquí en México que un entrenador le comentó que cuando un atleta está compitiendo, no importa qué opine, tiene que hacer exactamente lo que el entrenador le dice, y en cierta parte es cierto, pero en cierta otra parte no es cierto, el atleta tiene que estar convencido de lo que está haciendo, tiene que ser divertido, tiene que entender, tiene que contarle sentido, y siempre se tiene que disfrutar, si no, no vas a rendir mucho en algo que no disfrutes, es mucho trabajo, es el día a día, va a haber momentos difíciles, pero se tiene que disfrutar lo que estamos haciendo, entonces, ser entrenador es complicado, quieren ser entrenadores profesionales, bienvenidos al club, es un recorrido muy largo, porque estamos hablando de relación entre personas, entonces, siempre, 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 no lo basen en su opinión propia, ni siquiera lo basen en la opinión de sus atletas, porque como ya mencioné, ellos no quieren, entre comillas, rompernos el corazón, entonces, ¿en qué tienen que basar, si son o no, coaches profesionales, en los resultados que están dando? Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, este es el primer podcast ya oficial con el grupo, o parte, porque somos muchos, parte del grupo de entrenadores que estamos en el programa de HAH, si ustedes los están escuchando, si quieren unir, son bienvenidos, más que bienvenidos al grupo, y estas son la clase de discusiones, pláticas que tenemos en el grupo y muchas otras cosas más, como ya vieron, hay muchos, muchos backgrounds presentes en el grupo, entonces, esperemos servirlos, y también a ustedes les digo, muchas gracias por estar aquí, y espero que pronto podamos estar desarrollando algún otro tema para la gente que nos escucha, gracias caballeros, en esta ocasión, puros caballeros, ya invitaremos más damas, también hay damas en el grupo. Hasta luego, saludos a todos. ¡Gracias!